I already know what my sense is. Erika Alcocer deleitó a sus admiradores luego de publicar una imagen en la que presume su radical pérdida de peso mientras luce una atrevidísima tanga. ¿Qué es Erika Alcocer? Gracias a su radical transformación, pues tras perder 40 kilos la cantante no duda en lucir sus curvas en atrevidos trajes de baño. Recientemente, la candente ex-académica compartió con sus más de 78.000 seguidores en Instagram una foto con la que los dejó sin aliento, ya que con una sensual pose de espaldas y una coqueta tanga presumió su renovada figura. En la descripción de la foto, Erika se limitó a mencionar que estaba disfrutando de los paradisiacos paisajes de Villa Bahía Ancha, en Acapulco. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación y aprovecharon la sección de comentarios para alabar las impresionantes curvas de Erika Alcocer, pero también para mencionarle que es un verdadero ejemplo a seguir, pues no solo ha cultivado su impresionante talento musical, sino que también esculpió su hermoso cuerpo. Por su parte, la ex-participante de La Voz, México sorprendió a algunos fans al responder sus comentarios y motivó a varios de sus seguidores a luchar por el físico que desean, pero sobre todo a cuidar de su salud. ¿Qué te parece? Con información del Universal, Nueva Mujer e Instagram, arroba Erika Alcocerl. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.